bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 1.3 Eso es, este libro habla de todas las bendiciones espirituales que nos entrega Padre Dios en Cristo Jesús cuando nosotros llegamos a la fe en Cristo Jesús Y vamos a leer 4.26 al 28 Que dice así, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad Esos son los versículos que hoy día vamos a echar una mirada ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Vamos a introducirnos de la siguiente manera Cuando el Señor Jesús llega a nuestras vidas Nos convierte, gracias a su obra en la cruz Y nos convierte en nuevas criaturas, dice la Escritura Somos, y lo vimos anteriormente, despojados del viejo hombre corrompido Dejamos de ser la vieja o la antigua persona Y somos renovados en el espíritu de nuestra mente Se nos da una mente de Cristo Una mente santa Y después dice, y somos vestidos, es decir, se nos da una nueva vida Versículo 24 está eso Este proceso que el Señor Jesús hace por medio del Espíritu Santo Es interior Mente, corazón y voluntad Mente, la mente de Cristo Corazón, deseamos las cosas de Dios Y ya no deseamos las cosas anteriores Deseamos la santidad Rechazamos la vida de pecado Nuestra voluntad Tenemos el propósito de conocer y servir al Señor Este cambio interior Tiene que tener expresiones exteriores ¿Cierto? Si yo digo que soy cristiano Pero vivo igual Como vivía antes Fumo, tomo Y bailo rock and roll Como se decía una vez ¿Qué cambio ha habido? Puede decir, yo soy cristiano Pero su vida es exactamente la vida de uno que no es cristiano Entonces tienen que haber cambios Si hay cambios interiores Tienen que haber cambios exteriores también ¿Cierto? Y es lo que dice el Señor Jesús Y vamos a ver el primer versículo Mateo 5, 14, 16 Mateo 5, 14, 16 Mateo 5, 14, 16 El primer libro del Evangelio en el Nuevo Testamento Aquí está, para los que quieren leer Lealo Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud Sino sobre el calendero Candelero Y alumbra a todos los que están en casa Así alumbra vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Eso es Eso es lo que debemos hacer Luz Para los que nos rodean Y luz significa que ellos ven Que hay un cambio Por nuestras obras Ya no hacemos lo que hacíamos antes Hacemos todo lo contrario Y eso da gloria a Dios ¿Habla de qué? De que había un cambio de acá adentro El apóstol menciona Que lo que tenemos Vida nueva en Cristo No podemos andar en la mentira Eso es lo que hablamos la semana pasada Sino hablar en la verdad Sabiamente en la verdad Esto está en el versículo 25 Después el apóstol sigue enseñando Cómo debemos actuar nosotros Demostrando nuestra conversión interior Interior, perdón Porque si esta es verdadera Dará frutos dignos de arrepentimiento El arrepentimiento es el cambio En griego es metanoia Metanoia significa cambio de mente Conducta y vida Entonces cuando dice Hay arrepentimiento hay cambio Y Juan el Bautista llamaba a los judíos A decir Den frutos de arrepentimiento Y el Señor Jesús nos llama también a eso Si hemos sido convertidos Den frutos Muestren que son convertidos Frutos de arrepentimiento El primero que mencionamos la semana pasada Es decir No andar en mentira Sino andar en verdad Ya no me gusta mentir Porque es un hábito, ¿cierto? Y eso lo hablamos la semana pasada Ahora yo quiero ser honesto Con los parientes Con mi esposa Con los amigos Los hermanos Los colegas de trabajo, etc. Aunque a veces se molestan Pero Ya no quiero hacer lo mismo de antes Entonces ese es un cambio Que da Un fruto De arrepentimiento Digno de arrepentimiento Un cambio 180 grados de la mente La conducta y el corazón Este es el título del sermón Frutos dignos De arrepentimiento Entonces Y entramos al versículo Versículo 26 Efesios 4, 26 Que dice Airaos Pero no pequéis No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Airaos No es echarse aire Como se están echando acá algunos Airaos significa Enojarse Ira Rabia Enójense Pero no pequen Hay una condicional Todas las personas Se pueden enojar Pero No caigan en pecado ¿Cuándo el enojo Puede ser pecado? ¿Y por qué puede ser pecado? Vamos a mostrarlo a través De dos versículos En el ejemplo Del señor Jesús Por ejemplo En Juan 2 14 17 Juan 2 14 17 Del 14 Al 17 El señor Jesús Llega al templo Y se encuentra Dice Alló en el templo Los que vendían Bueyes Ovejas Y palomas Y a los cambistas Allí sentados Y haciendo un azote De cuerdas Echó fuera del templo A todos Y las ovejas Y los bueyes Y esparció Las monedas De los cambistas Volcó las mesas Está enojado Y dijo A los que vendían Palomas Quitad de aquí esto Y no hagáis De la casa de mi padre Casa de mercado Entonces Acordaron Sus discípulos Que está escrito El celo De tu casa Me consume No hagáis De la casa De mi padre Casa de mercado En Mateo 21 23 No lo busquen Jesús vuelve A expulsar A los mercaderes Del templo Lo hizo dos veces Y lo que dijo ahí Vosotros habéis Hecho De la casa De mi padre Una cueva De ladrones ¿Qué sucedía? ¿Por qué Jesús Se enojó tanto? Pues si estaban Vendiendo palomitas Ovejitas Para el sacrificio Etcétera ¿Qué mal hacían? La causa era que Esta Los sacerdotes Que controlaban El templo Tenían el monopolio Del cambio de moneda Y la venta De ovejas y palomas Para el sacrificio En los días de fiesta Los peregrinos Que eran muchísimos Judíos Que vivían Lejos de Jerusalén No podían llevar ovejas Para el sacrificio Por un largo camino Y arriesgar Que se le hiriera Perdiera O enfermara Entonces llevaban El dinero Y compraban La oveja Allá en el templo Pero sucede Que las ovejitas Que estos le vendían Se las vendían Más caritas Porque el que llegaba Ahí sin ovejas Estaba obligado a comprar ¿Y la ley de mercado ¿Qué dice? Tenían el monopolio Entonces ellos pedían El precio Que les daba la gana Especulaba Esa era una Lo otro Lo mismo era para los judíos Que venían fuera de Israel Menos podían traer un animal Además ellos venían Con moneda extranjera Y al templo Para comprar la oveja Tenía que ser moneda hebrea Y para diezmar Tenía que ser moneda hebrea Entonces cuando llegaban Con moneda de otros países Los judíos Tenían que cambiarla Y como no tenían Otro lugar donde cambiar No era la calle Agustina Que está lleno De casa de cambio Le pedían Lo que querían Y el que venía De lejos Estaba obligado A pagar Lo que le pedían Por el cambio de moneda Especulaban Robaban Legalmente Por eso El señor Jesús Se enojó Habéis transformado Mi casa En una cueva De ladrones Y los echó Por ello El señor Jesús Echó a los cambistas Acusándolos De transformar Su casa De la casa del padre La casa de oración En un mercado O una cueva De ladrones El celo El enojo Del señor Fue porque Dios padre Había sido Deshonrado Esa es una forma De hablar mal De Dios Porque el que llega Afuera Cambian las monedas Mis hermanos Me van a cambiar Las monedas Y que se encuentra Que tiene que pagar Tres o cuatro veces más Entonces ¿Qué hacían los peregrinos? Se enojaban Y algunos Blasfemaban Contra Dios Y estos curas Como dice uno Estos pastores Y eso es Blasfemar Contra Dios Entonces Por eso Se enojó Y dice Padre Ha sido Deshonrado Otra situación Marcos Tres, cuatro, cinco Y les dijo Es lícito En los días De reposo Hacer bien O hacer mal Salvar la vida O quitarla Pero ellos callaban Entonces Mirándolos alrededor Con enojo Entristecidos por la dureza De sus corazones Dijo al hombre Extiende tu mano Y él la extendió Y la mano Le fue restaurada Sana Amén Están en una sinagoga Y va a sanar Un enfermo El Señor Quiere sanar Un enfermo Y era un día Sábado Los judíos Y el sábado No se puede trabajar Y hacer un milagro Era trabajo Para ellos Pero Jesús Dice Bueno Un día De reposo Es bueno Hacer una misericordia ¿Y qué es lo que vio El Señor Jesús? La dureza De sus corazones Eso lo llevó A enojo ¿Por qué se enojó? Por el pecado Que había en ellos La falta De misericordia Y todo pecado Deshonra al Padre Todo pecado Deshonra al Padre Un incrédulo Deshonra Permanentemente A Dios Porque vive en pecado Y tenía tristeza ¿Por qué? Porque el Padre No puede bendecir Su creación Por el pecado Y eso a Dios Le da tristeza Dice En un salmo Dios es lento Para la ira Y Grande En misericordia Dios se goza De la misericordia Dios se goza No se goza Del juicio Pero hace juicio Porque es santo Y hace juicio Del pecado El enojo El celo Por las cosas De Dios Y las personas De Dios Cuando Dios Es ofendido Es honrado Por la incredulidad De las ofensas El desprecio El desprecio Es un enojo Legítimo Del cristiano Es un enojo Justo Es como decía Un teólogo Un perro fiel Un perro fiel Cuando están atacando A su amo ¿Qué hace? Ladra Y defiende A su amo Un cristiano Cuando están Ofendiendo A Dios ¿Qué hace? Se queda callado Para no molestar A los El perro Es más fiel El cristiano Debe ser Como ese perro Fiel Debe defender A su Señor Debe tener Enojo Justo Enojo Santo El enojo Injusto ¿Qué es lo que es? El injusto Que es pecado Es el enojo Causado por algo Que ha herido Nuestro orgullo Y amor propio Esa es la mayor parte De nuestro enojo Nos enojamos Y estamos resentidos Con personas ¿Por qué? Porque me dijo Que era así Me trató así Y era nuestro Orgullo Personal Y amor propio Y esto conlleva Resentimiento Y rencor Que puede conducir A la venganza Y en muchos casos Al asesinato Mateo 5 21 22 Oísteis Que fue dicho A los antiguos No matarás Y cualquiera Que matare Será culpable De juicio Pero yo os digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio Y cualquiera Que diga necio A su hermano Será culpable Ante el concilio Y cualquiera Que le diga Fatuo Quedará expuesto Al infierno De fuego Cualquiera Cualquiera que ofenda A su hermano En el corazón Asesinó Y se vengó De su hermano Y a los ojos De Dios Que Dios Conoce los corazones Eso es pecado Es como si usted Hubiera matado Asesinado a su hermano Porque en su corazón ¿Cuántas veces No me he pensado Mira yo le haría esto Así Todo Picadillo Y lo haría así O al jefe Un día Deme un ratito Al jefe en las manos O al vecino ese Que Déjamelo a mí Ojalá lo tenga un rato Venganza Venganza Entonces eso es A los ojos de Dios Pecado Es igual que asesinar A la persona Pero lo asesiné aquí En mi corazón A los ojos de Dios Eso es un Crimen Es un ojo En un ojo Vengativo Que no da lugar a Dios Sino que es un ojo Un enojo Perdón Lleno Del ego Porque ha herido Mi persona Y mi amor propio El cristiano Que tiene enojo justo También puede Caer En la amargura Y resentimiento La autocompasión Por tanto Efesios 4.26 Dice No se ponga El sol Sobre vuestro Enojo ¿Qué significa? No se ponga El sol Es decir No espere Que llegue la noche Y no se vaya a dormir Con esa rabia No se vaya a dormir ¿Sabe por qué? Porque esa rabia Va a echar raíz Y cuando echa raíz Nos produce amargura Tenemos insatisfacción Pensamos solo en venganza Y no tenemos paz Pero es que me hizo esto Y tiene que pagarle Y entonces como que Si mi odio Mi rencor Eso lo tuviera preso A lo mejor el otro Ni sabe Y somos nosotros Los presos De ese rencor Entonces ¿Qué dice el Señor? No permitimos Primero con este enojo Que obre el Señor Porque queremos Nosotros vengarnos Nosotros somos heridos Y esto lo cultivamos Día a día Y esto va echando raíces Después ya no es una cosa No hizo eso también Ah ya Son dos Después son tres Eso es Raíz de amargura Se llama en la Biblia Y la raíz de amargura Nos hace ciegos Para ver Las cosas de Dios Porque nos pensamos Más que En venganza Dice Y este justo Este enojo Este enojo De esta manera Es lo que En el fecio 4.27 Dice Nos deis lugar al diablo Cuando tenemos este enojo Y esas raíces Le estamos dando lugar Al diablo Claro El diablo se mete Usted le ha abierto La puerta Y la puerta Ancha Porque después Ya no es solo rabia Es odio Y del odio Puede pasar A acciones Para hacer mal A esa persona Incluso el asesinato El persistir En nuestro enojo Le dará cabida Al diablo Para hacer su obra Destructiva En nosotros Cualquier pecado Que comete el cristiano Le da Cabida O abre la puerta De su vida Al diablo Un cristiano Un creyente Que peca No espere Al final del día Porque si usted espera Le está abriendo La puerta al diablo En su corazón ¿Y cómo se la cierra? Cuando nos arrepentimos Y confesamos a Dios Y nos sometemos a Cristo Primera de Juan Capítulo 1 Del 5 al 9 Primera de Juan Capítulo 1 Del 5 al 9 Pero el que guarda Su palabra En este verdaderamente Es el amor de Dios Este es el mensaje Que hemos oído Desde él Y os anunciamos Dios es luz Y no hay ninguna Tilibria en él Si decimos Que tenemos comunión Con él Y andamos en tiniebla Mentimos Y no practicamos La verdad Pero si andamos en luz Como él está en luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo pecado Si decimos Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y la verdad No está en nosotros Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad ¿Ustedes han escuchado Cuando uno le pregunta A una persona ¿Tiene algún problema? ¿Un pecado? No Yo estoy bien Pero los diez mandamientos Dicen No mentir No, yo no miento a nadie Ya el primer mentiroso Porque siempre No robarás No, yo Tranquilo No roba a nadie Mentiroso No codiciarás La mujer De tus vecinos No, yo voy Como mentiroso Entonces cuando Estamos en esa situación No estamos en luz No estamos en comunión Con Cristo Entonces mentimos Y cuando mentimos Hacemos mentiroso A Dios también Porque decimos No, yo estoy bien con Dios No, no es cierto Dice Pero si confesamos Reconocemos Decimos Señor perdóname Yo estoy en este problema Tengo estos sentimientos Tengo este pecado ¿Qué dice Él? Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos No solo nos perdona Nos limpia de toda maldad Esta es La provisión Para el cristiano El Señor sabe Que el cristiano Puede pecar Y tiene esta provisión Diferente es Por ejemplo Para el incrédulo Porque el incrédulo ¿Qué dice? Mentir No, pues es de pillo esto Estás inteligente Pues cabrón Que codice a otras mujeres A los ojos de Dios Eso es adulterio No, pues Para eso están los ojos Si soy hombre Entonces El pecado es La vida normal Entonces Es lo que dice La escritura Anda En la vanidad De su mente Es decir Pensando cosas inútiles Mente ciega Para las cosas de Dios No reconoce Las cosas de Dios Es ignorante De las cosas de Dios No quiere saber Nada de las cosas de Dios Después dice Dureza de corazón Que es insensible A lo moral Y a lo espiritual Y eso significa Que andan conforme Al príncipe De la potestad Del aire Potestad Significa autoridad Del aire Potestad Autoridad La potestad Del aire ¿Quién es? El diablo Andamos de acuerdo A lo que dice Y hace el diablo Ese es el mundo Incrédulo Veamos Romanos 12 17 al 20 Romanos 12 Del 17 Al 20 No paguéis A nadie Mal Por mal Procurad Lo bueno Delante De todos Los hombres Hasta el 20 Si es posible En cuanto dependa De vosotros Estad en paz Con todos los hombres No os venguéis Vosotros mismos Amados míos Si no dejad lugar A la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Así que si tu enemigo Tuviere hambre Dale de comer Si tuvieres sed Dale de beber Pues haciendo esto Ascuas de fuego Amontonará Sobre su cabeza ¿Qué significa esto? Le está diciendo Al hijo de Dios Mira Deja la venganza A mí Porque Dios No guarda rencor Y Dios es justo Pero si yo me voy A vengar Guardo rencor Y arruino Mi alma Haz bien Aunque sea tu enemigo Y cuando dice Le pondrás ascuas De fuego en la cabeza Ese era un rito egipcio Que cuando una persona Sentía vergüenza Dolor Se ponía una sartén En la cabeza Con brazas Para demostrar Que está muy avergonzado Y adolorido Respecto a algo Que había hecho Alguna familia O alguna persona Entonces Si tú haces bien A tu enemigo Este se irá Con Ascuas Sobre la cabeza Con vergüenza Y con dolor No hagas nada No respondas Mal por mal Sino da bien Por mal Porque lo demás La venganza Yo me encargo Dice el Señor Yo me encargo Y nosotros ¿Qué hacemos? No le damos lugar Al Señor Para que Él Obre con justicia Ah A mí me la pagan Incluso los cristianos A veces Guardamos este rencor Y esperamos la ocasión Ahí calladitos Como la serpiente Pegar el zarpazo Eso es pecado Y eso es arruinar Su propia vida espiritual De mi credo No porque está arruinada Si no llega a Cristo Seguirá arruinada Después dice Efesios 4.28 El que hurta No hurte más Sino trabaje Haciendo con sus manos Lo que es bueno Para que tenga Que compartir Con el que padece Necesidad Miren Hay muchas maneras De robar Quedarse con el vuelto De más Por ejemplo Cuando uno va a comprar Robar Es sacar la vuelta En el trabajo ¿Por qué? Porque somos pagados Por una cantidad de horas Y en cambio Sacamos la vuelta Y trabajamos una hora menos Media hora menos Hasta dos horas menos Sacar mercadería En la pega Sin pagarla Un clavito Un paquetito De cemento Tanto ellos Tienen harto Eso no justifica El robo Eso es siempre robo Porque no es Mío No es Del que va a robar No es Va a sacar Propiedad ajena Declarar menos De lo real El impuesto interno Eso es Pan de Todos los años Pero es pecado No pagar una deuda Es robo También El no pago De salario Justo También es robo No dar los diezmos A Dios Es robo También Según Malaquías Cualquier robo Pequeño O grande Es pecado Para Dios Y no se crea Lo que dice El mundo Que robar A un ladrón Tiene mil años De perdón Es una mentira Del diablo Robar En todo caso A los A los ojos De Dios Es pecado No importa Que usted crea O no crea Para el Señor Igual es pecado Entonces Para toda persona Normal Y sobre todo Para el cristiano La alternativa ¿Cuál es? Trabajar Todo el que esté En capacidad De trabajar Que así lo haga Dice el Señor Segunda de Tesalonicenses Capítulo 3 Del 11 Al 13 Segunda de Tesalonicenses Capítulo 3 Del 11 Al 13 Porque oímos Que algunos De entre vosotros Andan desordenadamente No trabajando En nada Sino Entremetiéndose En lo ajeno Gente que no trabajaba Andaba metiéndose En casa ajena Problemas ajenas Haciendo lo que no le corresponde Primera de Timoteo 5 8 Porque si alguno No provee para los suyos Y mayormente Para los de su casa Ha negado la fe Y es peor que un incrédulo Esto sí que es interesante Esto significa que el Señor No llama ociosos Ni vagos profesionales Dice El que no provee Para sí mismo Y su casa Es peor que un incrédulo Y eso Yo Por lo menos Se puede ver en la sociedad Que hay muchos varones Muchos varones Que hacen eso Y a veces Algunos Se profesan cristianos Que yo dudo que lo sean Porque este versículo Me dice Ha negado la fe Ese acto De no sostenerse A sí mismo Y a su familia Es negar la fe Porque es un mandato Al varón Que está en Génesis Eso es lo que le corresponde A todo varón No importa que usted no crea Usted fue creado Como varón Y tiene que proveer A su familia Es un mandato divino Para todo varón Antes Ahora Y después Y es peor que un incrédulo ¿Por qué? Porque los incrédulos Algunos Trabajan Pero hay que ser cristianos Y no hace eso Mucho peor que el incrédulo Entonces ¿Puede ser creyente? Tal vez no Entonces La ociosidad No honra a Dios La ociosidad Hermano Es el taller Del diablo Cuando una persona Anda ociosa ¿En qué anda pensando? ¿Cómo pasarlo bien? ¿Cómo sacar plata Sin pega? Y como tiene tiempo Le gustaría No sé Ir a visitar A las chiquillas Ahí donde Esas chiquillas Aquellas O tal vez Ir a la botellería Y tomarse un vinito fresco Porque hace calor Entonces anda pensando En vicios Anda pensando En cómo sacar plata Sin trabajar Y eso es obra del diablo La ociosidad Es taller Del diablo El mismo señor Jesús Era carpintero Y él practicó su oficio Hasta el momento Que comenzó A predicar públicamente Comenzó su ministerio Los profetas Los apóstoles Los líderes Que vinieron Después de los apóstoles Y los pastores Son personas De trabajo El señor Nos llama a ociosos Nos llama a ociosos A su servicio Spurgeon Un predicador Del siglo XIX Inglés Él Fue un gran predicador En su tiempo Y además Era un hombre Que preparaba Pastores Declaró lo siguiente Si un hombre Ha fracasado En su oficio Y piensa Que en el pastorado Está su realización Entonces ese hombre No tiene ningún Llamado a pastor Y ya ha fracasado Porque el señor Nos llama Ociosos 428 Dice Si no trabaje Haciendo Con sus manos Lo que es bueno Un trabajo honesto A eso se refiere Un trabajo honesto Y productivo Y se refiere A un trabajo Que honra a Dios Pregunta ¿Honra a Dios Un trabajo Uno que trabaja En la venta De alcoholes? Por ejemplo La botellería Que hay en Santa Laura Ha visto que la muralla Está llena de escritos Bíblicos Pero ahí han habido Tremendas peleas ¿Honra a Dios eso? Yo no sé Si ellos son cristianos Católicos Lo que sea Pero eso no honra a Dios ¿Ya? Ahí tienen un ejemplo De un trabajo Que no es honesto No honra a Dios Después Otro 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 Las prostitutas Por ejemplo Ahora se autodenominan Trabajadoras del sexo Como parece Que ya no es pecado Sería un trabajo ¿Honra a Dios ese trabajo? ¿No? ¿Cierto? Trabajar como promotor Para que la gente Se endeude hasta el cogote Y más allá del cogote ¿Honra a Dios? Eso es embaucar a la gente Eso no honra a Dios ¿Es bueno convencer A la gente Que se haga esclava De las deudas? No Tampoco honra a Dios ¿Honra a Dios Una esposa o soltera Que trabaja En un café con pierna ¿Dónde ella Expone su cuerpo Para alimentar La lujuria De los hombres Que van ahí A tomar La excusa del café? No honra a Dios Algunos podrán decir Pero si no hay otra cosa ¿Por qué se le va a hacer? Bien Esa es la respuesta De un inconverso De un inconverso Pero el cristiano Puede orar a su Padre Eterno Que le dé un trabajo Que honre a Dios Y si no lo hace así El cristiano Confiar en Dios Entonces estamos hablando De un convencido Y de no Un convertido 428 Para compartir Con el que padece Necesidad Además que el trabajo Debe honrar a Dios Y para sustentarse A sí mismo Y su familia Debe ser un medio Para bendecir A los necesitados Y la obra De Dios Es el modo En que reconocemos Que nuestro sueldo Es para honrar a Dios Porque de su mano Viene el trabajo Mi inteligencia Y la capacidad de trabajo O crees que nosotros Nacimos inteligentes Nacimos capacitados No Él puso gente Gente que nos ayudó Para desarrollarnos Y capacitarnos Generalmente Nuestra motivación A tener un mejor trabajo Es para tener Un mejor sueldo Para mejorar Nuestra situación económica Y social Puede ser justo Y correcto Pero nunca pensamos Y en esto Estoy pensando En el cristiano En tener un trabajo mejor Para ayudar A los más necesitados Y a la obra del Señor Y este pensamiento De tener un mejor Nos parece justo Y correcto Pero el cristiano Tiene que obedecer La matemática De Dios Nosotros decimos Dos más dos Cuatro Dios puede decir Dos más dos Es cero Las matemáticas De Dios Son diferentes Y se lo voy a mostrar Hechos Veinte Del treinta y dos Al treinta y cinco Hechos veinte Del treinta y dos Al treinta y cinco Y ahora hermanos Os encomiendo a Dios Y a la palabra De su gracia Que tiene poder Para sobre edificaros Y daros herencia Con todos los santificados Ni plata Ni oro Ni vestido De nadie He codiciado Antes Vosotros sabéis Que para lo que me ha sido Necesario a mí Y a los que están conmigo Estas manos Me han servido En todo he enseñado Que trabajando así Se debe ayudar A los necesitados Y recordar Las palabras Del Señor Jesucristo Que dijo Más bienaventurado Es dar Que recibir Esa es la matemática Del Señor El apóstol Pablo Está diciendo Miren Yo Les prediqué Les enseñé Hice mi trabajo Con ustedes Pero yo nunca A ustedes les codicié Lo que ustedes tenían Yo trabajé Con mis manos ¿Por qué? ¿Cuál es mi gozo? Más bienaventurado Más dichoso Significa Es dar Que recibir Esa es la matemática Del Señor Y se lo voy a mostrar En un ejemplo Que está ¿Por qué dice Es más dichoso Dar Que recibir? Primero Hay una razón Porque dar Es imitar a Dios Dar generosamente Dios da generosamente Dios es generoso Miren Si saca estas cuentas Él envió a su hijo A morir en la cruz Por los pecados De todos los hombres De todos los seres humanos Jesucristo vino Y murió en esa cruz Que es una tortura horrible Y con eso Cuando creemos en Cristo Él nos da Perdón de pecado Salvación de vida eterna Una vida bendecida acá Y después de la muerte Una vida eterna Con Cristo Jesús ¿Y por qué lo hizo? Porque nos ama Porque es solo por su amor Porque no lo merecíamos Para nada Nosotros Estábamos muertos Nuestros delitos Y pecados Y él envió a su hijo A morir por nosotros Recordemos Que Jesús fue crucificado Por judíos Y romanos Y si nosotros hubiéramos estado En ese tiempo También No, este es un charlatán Crucifíquenlo Entonces El ser generoso Con los necesitados Y la obra del Señor Honra al Señor Y da gozo Y nos hace dadores alegres O dadores panal Como el panal Entonces yo lo voy a explicar ahora Vamos a ir concluyendo Tres tipos de dadores Tenemos el primero El dador membrillo El dador membrillo ¿Se acuerdan del membrillo Ese que le regalaban a uno Cuando se iba a la escuela? ¿Cómo lo tenía que ¿Qué tenía que hacer Antes de comérselo? Machacarlo Estaba duro Y cuando empezaba a tirar jugo Ahí está blandito Ahí lo comíamos Bueno, ese es el dador membrillo Que es que dale, dale Predicalle, predicalle Predicalle Y después de meses Ahí ya comienza a dar ¿Ah? Ese es el predicador membrillo O sea, el dador membrillo Después está el dador esponja El dador esponja Usted le mete una esponja Se llena de agua Pero no bota el agua Hay que apretarla ¿Cierto? A ese que El dador esponja Hay que Hay que Predicarle menos Ya con unas dos veces Ya ese Comienza a dar Y después está el dador panal El panal de abeja Cuando se hace la cosecha Y se vacía Las abejas comienzan Inmediatamente A llenarlo de nuevo Y al poco tiempo Otra cosecha Y hace lo bien Y así El dador panal Da y siempre Va a tener Esa es la matemática De Dios Si usted da Va a tener No solo el gozo Sino que siempre va a tener Cuando tenga presente La obra del Señor El Señor puede hacer Hasta rico una persona ¿Por qué? Porque ama a Dios Y no ama lo material No tiene amor al dinero Porque el amor al dinero Es el pecado No el tener dinero Entonces Hermanos A la luz de las escrituras El creyente Está examinando Debe examinar Si su vida está dando Los frutos dignos De arrepentimiento De cambio Que bendice mi vida Bendice a mi familia Bendice a mi vecino Y dan gloria a Dios Y su nombre es alabado O exaltado ¿Estoy dando Buen testimonio De modo que En nombre de Cristo Es alabado O todo lo contrario Tal vez estamos luchando Contra el pecado Regalón Que alimenta nuestro ego Y nos hace Llevar conductas Que no son De un cristiano Lo que sea Debemos examinarlo A través De lo que dice Nuestro Señor ¿Cómo debemos vivir? Pero Dios Como Dios Como Dios nos enseña A vivir Pero no espere Que le llegue El castigo Si usted tiene Las escrituras Confrontese En las escrituras Lo que dice el Señor En estos pasajes Que hemos leído ¿Para qué? Para que confronte Su vida Y diga Estoy haciendo eso Ahora Si usted no es creyente Usted no va a poder Vivir esto Pero si puede hacer algo Conocer Al Señor Jesús Mire Brevemente El cristiano El cristianismo Tiene una diferencia Con las otras religiones La religión Fuera del cristianismo Es el hombre Buscando a Dios El cristianismo Es Dios Que busca al hombre Es Dios Que llama al hombre ¿Por medio de quién? De Jesucristo ¿Qué dijo el Señor En Mateo? Vengan a mí Todos los cansados Todos los trabajados Yo los haré descansar Eso no lo dijo Mahoma Buda Ni ningún otro líder De otra religión Lo dijo solo el Señor Jesús Que es Dios Y ese es el llamado Arrepentirse de su pecado Y Buscar el perdón de Cristo Cuando usted se arrepiente De sus pecados El perdón de Cristo Está a la mano ¿Por qué? Porque él pagó Por ese pecado Pagó en la cruz Cosa que nosotros No podíamos hacer Ningún hombre del pasado Ni del presente Ni del futuro Por más santo y pintado que sea Solo Cristo Pudo hacer esa obra Y en Cristo Jesús Somos salvos Para vida eterna Porque dice La escritura De tal manera Amos Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Y se pierda No se vaya al infierno Sino que tenga Vida eterna El que no ha creído Ha sido ya Condenado Dice ¿Por qué? Porque no ha creído En el unigénito Hijo de Dios El unigénito Es el único En su género Que es Cristo Así que ¿Cuál es mi invitación? Al hermano Revise su vida Al que no cree Que no está en Cristo Vaya a Cristo Vaya a Cristo Él pagó ya Por su pecado Hay un cheque Que lo está esperando Pero vaya con arrepentimiento Y humildad Oremos Padre eterno Padre misericordioso Señor Te damos gracias Por esta palabra Este pasaje Señor Que nos ha enseñado Cómo vivir Como hijos de Dios Para la gloria De tu nombre Yo ruego Que esta palabra Señor Puede llevar A nuestras vidas A examinarla Señor Para corregirla Señor Según la bondad Y el poder Del Espíritu Santo Señor Te damos gracias En el nombre De Cristo Jesús Amén Bien hermano Amén 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 Amén